¿Qué ha ayudado a las empresas en su innovación y eficiencia de las plantas de producción? Y sobre todo liderando equipos. Sin los equipos, él dice, sin las personas no se podría haber hecho todo lo que ha hecho, que nos va a contar en breves segundos. Así que con todos vosotros, Edgar Bock. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero quería agradecer la oportunidad de estar aquí, a Michael Page, especialmente a Esther. Me acuerdo cuando me llamó Esther hace ya algunas semanas y me dijo, oye Edgar, ¿quieres hacer una ponencia? Y dije, sí, sobre Industria 4.0. Y dije, sí, por supuesto, es algo que me encanta, en lo que he tenido mucha vivencia. He visto resultados muy buenos, pero también he visto grandes fracasos, con lo cual he tenido esta suerte. Pero bueno, no me contó que era delante de 400 personas en el IES. Esta parte, cuando dije que sí, no la conocía. Pero bueno, aquí estamos. Yo quería empezar esta ponencia antes de entrar ya a lo que es la Industria 4.0, pues recalcando lo que he comentado. Y es un poco lo que estamos viendo hoy, todo lo que están explicando. Para mí la clave de todas las organizaciones, de todo, son las personas. Sin equipos motivados, sin gente que tenga ilusión por hacer las cosas. Lo que ahora hemos hablado de iluminar los ojos. El tener la pasión, pues esto. En mi caso, de la Industria 4.0, sería imposible, yo creo, hacer este tipo de transformaciones en cualquier sector, en cualquier industria. Y especialmente, que también antes lo hablaba Sergi de Valeo, en sectores o en ambientes industriales que no son tan chulos como las start-up o no son oficinas tan bonitas. Nosotros tenemos las oficinas centrales que están en las Torres Mafre, que cuando voy allí, pues me deprimo. Porque yo trabajo en la planta en Granullés y entras allí y ves solo el mar, la ciudad y dices, bueno, ahora me voy a la planta a ser creativo y a intentar hacer innovación e innovar. Entonces, es complicado, pero bueno, mi idea hoy aquí es contaros un poco qué es la Industria 4.0, que ahora está tan de moda, que todo el mundo habla, que muchas empresas aún están planteándose si entrar o no entrar y dar cuatro o cinco ejemplos que nos sean útiles hoy para irnos con alguna idea. ¿Qué sabemos de Industria 4.0? Aquí también es otra de las cosas que nos bombardean continuamente. Si el Business Intelligence, el Big Data, el Internet de las cosas, los sistemas ERP, la digitalización, sistemas MES, realidad virtual, inteligencia artificial, todo esto son un montón de conceptos. Estamos en el día a día y continuamente nos van apareciendo proveedores, clientes que nos piden, ¿qué es todo esto? Mi idea hoy, evidentemente, no pretendo ni voy a explicar cada uno de estos conceptos, no se trata de salir de aquí con la cabeza aún más llena de conceptos, sino dar cuatro guías de cómo yo haría en cualquier empresa, independientemente del sector, independientemente de en qué situación se encuentre en su estado de digitalización, etcétera, pues cómo plantearía yo una transformación hacia la Industria 4.0. Antes, un poco de historia. Yo creo que es también muy importante ver la historia, ver de dónde viene, por qué es Industria 4.0, no 6.0 o 12.0. Y conociendo la historia también nos va a permitir mucho entender o anticiparnos a los cambios que van a venir o entender por qué están pasando, qué serie de cosas ahora actualmente con la Industria 4.0. La Industria 4.0 es una revolución industrial, es la cuarta. La primera la tenemos en el siglo XVIII con la entrada de las máquinas de vapor. En el siglo XX vino la producción en serie con Ford en Detroit. En los años 70-80 vino lo que es la tercera revolución industrial, cuando entraron los robots, la electrónica y la informática en las plantas productivas. Y aquí, por ejemplo, es un claro ejemplo de conocer bien la historia para entender también lo que está pasando en la Industria 4.0. Pero cuando empezaron también los robots, yo me he encontrado en la etapa sobre todo de Continental de tener líneas de montaje con 6-7 robots de una complejidad brutal y luego, mirando la eficiencia de estas líneas, estar más tiempo paradas que funcionando. Y tener que hacer, en algunos casos, un retoceso y sacar algunos robots y ir a work cells o células individuales de trabajo mucho más eficientes y contando mucho más con los operarios o los trabajadores. Con lo cual, esto también nos permite entender un poco qué está pasando ahora. Qué es la moda, que nos vamos a lo mejor a un extremo que tampoco es el adecuado o el que necesitamos en este momento en nuestras organizaciones. No hace falta... Bueno, depende de cada organización. A lo mejor yo donde estoy ahora, pues marcarme de retos ahora este año de no tener papeles en la planta, no hace falta. Tenemos que realmente entender dónde estamos y ver, sobre todo, hacia dónde queremos ir. Y luego, dónde estamos a día de hoy, la industria 4.0. Que al final, sobre todo, va mucho de la transformación digital, pero estoy de acuerdo con todos los ponentes que han ido hablando, que al final es un cambio cultural. Estamos delante de un cambio cultural que, más adelante, voy a explicar un poco en qué consiste. Ahora pasaré un vídeo muy sencillo de 40 segundos para que explique un poco de manera amena qué es la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, big data, impresión 3D, visión artificial, el internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Bueno, un poco un resumen de qué es o en qué consiste la industria 4.0, pero evidentemente, como hemos visto antes, es mucho más amplio. El concepto es realmente un cambio cultural que está habiendo en todas las empresas. Lo hemos visto también con nuevos puestos de trabajo, con nueva tecnología que va muy enfocado sobre todo a la digitalización. Otra de las preguntas que también nos hacemos, ¿y por qué? Si estoy en una organización, ¿por qué tengo yo ahora que apostar por la industria 4.0? Si ya me está yendo relativamente bien, si ya tengo ya mis KPIs, si está funcionando, ¿por qué me tengo ahora que complicar? Yo aquí hoy, la presentación evidentemente es de la industria 4.0 y tampoco mi idea era explicaros o dar todos los beneficios que éste puede comportar. Yo solo una viñeta, a modo de que creo que no es planteable. Es decir, estamos delante de una revolución, una oportunidad de dar un paso adelante que evidentemente tiene que ir enfocado, hacer las empresas mucho más productivas, mucho más eficientes, contando con la gente. Y que también me gusta mucho esta viñeta porque nos pasa muy habitualmente, sobre todo en entornos productivos, donde la urgencia siempre pasa por delante de lo que es importante, donde el día a día pasa siempre por delante de tener ratos de pensar, de definir una estrategia, de dar incluso a nuestros ingenieros espacios donde ellos puedan innovar, hacer proyectos que les motiven, que no solo sea el OE de la línea o la performance de la línea o la productividad de la línea. Esto también, evidentemente, es un círculo virtuoso a nivel positivo porque esto genera captación de talento, que los ingenieros estén allí mucho más motivados y puedan desarrollar mucho más su carrera. No tanto, y es una de las cosas que también estamos viendo con los millennials o la gente, que no tanto buscan lo que es el ir subiendo jerárquicamente, sino que realmente les demos retos, les demos proyectos que les motiven. Darle a un ingeniero de procesos que me está llevando dos líneas de envasado, decir, mira, aparte de esto, me gustaría que mirase, saber cómo podemos en estas líneas poner las Google Glass o cualquier elemento para optimizar los cambios de formato y darle a esta gente también oportunidades de trabajar en este tipo de proyectos, pues es algo que hace mucho engagement en la organización. Y otra de las cosas que me gustaría, antes de llantar más al detalle, ¿dónde estamos? También es otra de las preguntas que nos podemos hacer. O sea, ¿dónde estamos a nivel de aquí, de Cataluña, España? ¿Cuál es nuestra situación? Estamos viendo continuamente informaciones donde ya hay una cierta preocupación porque no estamos yendo a la velocidad que tocaría. Si, por ejemplo, en noticias donde estamos ya viendo que la digitalización de las empresas está yendo muy lento. ¿Esto qué nos puede provocar? Pues en cuatro o cinco años perder esta competitividad respecto a otros sectores o a otros países. Hay muy pocas empresas que de hoy tengan un plan claro. Hablábamos antes de estrategia, de saber hacia dónde vamos, donde tengan una estrategia clara de dónde quieren ir con lo que es la industria 4.0. A veces también veremos casos que no son de éxito, casos que no han triunfado por esto, porque apostamos a lo mejor por poner robots colaborativos en empresas que a lo mejor no es su core business o no es la aplicación adecuada y esto provoca fracaso y provoca realmente dar pasos muy atrás. Tenemos que tener una estrategia. Si ahora nos preguntásemos cuántas empresas creemos o qué porcentaje de empresas a día de hoy aún no tienen un plan o claro si entrar en Industria 4.0 o no en España. Si podemos pensar un porcentaje. Pues según un estudio de Sisteplan, que es una consultora que trabaja sobre todo en automoción y muy enfocado sector automoción, que en teorías es de los más avanzados en digitalización, el 75% de las empresas que se han auto-evaluado ellas mismas aún están decidiendo si entrar o no entrar, hacer un plan o no hacer un plan. Luego otra noticia que también es ciertamente preocupante la velocidad a la que estamos yendo. Solo un 8% de las empresas españolas están digitalizadas, frente a un 33% a nivel mundial. Y lo más preocupante que en 5 años más del 70% de las empresas a nivel mundial estarán digitalizadas y un 20% en las empresas españolas. Esto es un problema porque estamos viendo que si no aceleramos esta transformación, si no conseguimos que las empresas se digitalicen para ser más competitivas, pues tenemos riesgo de en 4, 5, 6 años perder mucha competitividad aquí en Cataluña o España. Y preguntando a las empresas, este es también un estudio de Pricewaterhouse, ¿cuáles son los principales obstáculos? ¿Quién se están encontrando? Porque evidentemente ¿por qué las empresas no están haciendo esto? Si en principio es algo que tiene que dar beneficios, que tiene que ayudarnos. Más del 75% comenta el tema de la falta de cultura. Por eso también hoy estamos aquí, porque al final es un tema cultural, es un tema de la organización que tenga la cultura para ir a una digitalización, a una transformación digital en la empresa misma. El segundo también es un tema importante que es la falta de una estrategia clara. El convencimiento, al final la estrategia, y hablamos aquí de líderes, que si los líderes de la empresa no están convencidos que esto va a aportar, es imposible. Es imposible. No hay ninguna planta, o yo no conozco ninguna planta del mundo, que si el director general, empezando por él, no está convencido que una transformación de este tipo va a ayudar a la empresa, no se va a dar. Con lo cual, es súper importante tener una estrategia desde arriba hasta abajo para que llegue a todas la organización. Y el tercer punto, que también es muy importante, es el enfoque económico. Al final, las empresas, y bueno, os voy a también, Uriol, tienen que dar un beneficio, tienen que dar unos resultados. Entonces, es súper importante que haya un enfoque claro a negocio y cualquier proyecto de estos, y más, que son proyectos súper atractivos, el poner smartwatch a las personas que están en la línea, es chulo, pero evidentemente si esto no da un beneficio, esto no nos está dando un retorno de esta inversión a unos retornos de uno o dos años, porque también es algo que es muy cambiante, es muy rápido, pues tampoco tiene ningún sentido apostar por ello. Entonces, es importante saber estas barreras y aquí un poco el resumen o la estrategia que yo plantearía en cualquier organización, independientemente, ya he explicado antes, de en qué situación se encuentre de la digitalización o del proceso de transformación. Básicamente, son tres pilares. Uno es tener una estrategia clara, una estrategia clara de a dónde se quiere llegar, que vaya acompañado con la organización y con las personas y con este cambio cultural, y después una idea de negocio. Si hablamos de la estrategia, es importante aquí tener un plan estratégico. Ahora, no voy a entrar en detalle de cómo hacer toda una estrategia, es solo cuatro conceptos muy básicos, pero sí que destaco el primero de todos, que es la autoevaluación. Es súper importante para cualquier estrategia y especialmente en el tema de Industria 4.0 es autoevaluarse, entender muy bien dónde estamos, si tenemos la gente adecuada, si tenemos los recursos que hay, ver y entender estos gaps. Esto nos permitirá evidentemente marcarnos una estrategia, unos objetivos donde llegar, esto incluirlo en la visión de la empresa, en la visión de la dirección de la empresa y luego evidentemente hacer todo unos proyectos que nos permitirán con unos indicadores ir siguiendo y ir retroalimentando esta estrategia. En la Industria 4.0 y muchas empresas han sufrido esto, es súper importante hacer esta estrategia a nivel circular, es decir, hay mucha nueva tecnología, cada día nos vienen nuevos programas, nuevos software, donde antes el MicroStrategy era el top 1, ahora es el ClickView, cambia constantemente, es súper importante ir retroalimentando porque a lo mejor cogemos un camino que no es el adecuado y tenemos que volver atrás y ir hacia otro camino y esto es súper importante de tener indicadores claros que nos permitan anticipar y ser flexibles a la hora de tener que cambiar de estrategia de una manera rápida o adaptar nuestra estrategia de una manera más rápida. En cuanto a la organización, para mí, cuatro conceptos muy claros que ya los hemos ido hablando. El primero es la cultura digital, o sea, la cultura de la empresa. O sea, cualquier transformación se tiene que contar con la gente y tienes que hacer un cambio contando con ella. Cuando nosotros hemos introducido robots colaborativos que lo veremos más adelante o incluso el tema de las gafas inteligentes o relojes es explicar muy bien a la gente, hacer que engagement, hacer que la gente... Yo, por ejemplo, ahora estamos iniciando un nuevo proyecto allí en Koti donde estoy y no hay nada que sea más increíble que ir por la planta y que empezamos en una línea piloto y que operarias de otras líneas me digan, ostras, Edgar, ¿cuándo empezaremos aquí a tener estos robots que van tan bien y que ayudan tanto? Este tipo de engagement, de esparcir esta cultura en la planta es fundamental para que todos estos proyectos tengan éxito. Después hay un tema evidentemente de formación y cuando hablamos de atracción de talento es un poco lo que ya explicaba antes, es decir, el poder hacer, tener una estrategia clara que cuando la gente entre en la empresa vea proyectos que sean atractivos, que hay una línea clara hacia dónde ir, pues evidentemente ayuda y atrae mucho más a las personas. Y luego otro punto que también ya hemos ido hablando es el tema de anticipar los futuros puestos de trabajo. Ahora, a día de hoy nos estamos encontrando y bueno, cuando hemos hecho visitas que ha venido o el alcalde o gente de la Generalitat de Axiodeu, ahora estamos, por ejemplo, teniendo muchos problemas para encontrar ya a día de hoy gente de mantenimiento que sean expertos en electromecánica, en PLCs, en la programación de robots, estamos ya tarde en este sentido y por eso ahora es tan importante que desde las empresas impulsemos o ayudemos a que todo lo que es la educación, escuelas de negocio, etc., anticipemos todos estos futuros trabajos que habrá para que la gente salga formada en lo que necesitaremos de aquí unos años y finalmente el enfoque al negocio, o sea, hacer todo esto si no tiene un retorno claro de la inversión y no tiene un beneficio o una mejora clara, pues no tendrá ningún éxito y en esto pues sobre todo es muy importante empezar con pruebas piloto, hacer grandes inversiones o saltar al vacío pues poniendo ocho robots colaborativos, etc., pues yo lo desaconsejo totalmente, la experiencia es de empezar en líneas piloto, líneas donde veamos que hay realmente un potencial de retorno, de ganar y esto realmente luego es brutal, es una sensación increíble de ver en una planta cómo empieza una línea con un reloj y luego ves cómo se esparce de una manera rapidísima en el resto de la planta por el hecho de que has tenido un pequeño caso de éxito. Y ahora ya para dar ejemplos de todo esto que estoy explicando me gustaría enseñar cuatro casos de éxito que he vivido y que he podido ser partícipe en estos últimos años. Por un lado lo que es robots colaborativos, por el otro lado los AGVs, las impresoras 3D y finalmente todo lo que son dispositivos inteligentes para las empresas. Evidentemente como he dicho antes podría estar listando 300 proyectos tampoco quiero abrumar mucho es tener cuatro pinceladas que ya veréis que el éxito de estos proyectos radica en la estrategia que he ido explicando. Estrategia en las personas y que tenga un retorno claro de la inversión. Robots colaborativos, ¿qué son los robots colaborativos? A lo mejor aquí hay plantas que están con robots colaborativos los robots colaborativos son unos robots una nueva generación de robots que aparecieron hace 5 o 6 años yo me acuerdo cuando vino el comercial de los primeros robots colaborativos que era universal vino a mi despacho y llevaba el robot debajo del brazo entró en el despacho y me dijo mira tengo un nuevo robot y lo puso encima de la mesa me dio el teach bueno el panel de control del robot y me dijo mira seguro que lo puedes programar y sí yo ser un experto en programación de robots programé el robot cogía la tacita del café y me la dejaba en otro sitio y podía interactuar conmigo y tienen unos sensores especiales que hacen que no sea necesario ponerlos en jaulas con lo cual cuando notan el contacto con las personas se frenan esto abre un abanico brutal de aplicaciones donde pueden ayudar sobre todo muy enfocados a quitar tareas de poco valor añadido para que realmente los operarios hagan tareas de mayor valor añadido pero que puede llevar a una mala implementación de estos robots por ejemplo casos que también he sufrido tener robots colaborativos enjaulados entonces dices ostras pones robots colaborativos porque sí porque ha venido pues en este caso de la central que venga la planta pones robots colaborativos venga robots colaborativos pero luego darte cuenta que la aplicación que se ha elegido para estos robots no era adecuada o no podía interactuar bien con las personas y se han tenido que enjaular con lo cual aquí es un fracaso porque pierdes competitividad porque estás haciendo robots colaborativos que tienen no son tan rápidos y tan precisos como los que van enjaulados y en cambio no puedes realmente sacar su beneficio consejos para implementar por ejemplo el caso de robots colaborativos hacer pruebas piloto son robots que evidentemente se necesita de una formación sobre todo también con las personas con las que van a interactuar tener el conocimiento en interno esto también facilita mucho la velocidad en la que puedes modificar y adaptar estos robots y sobre todo buscar aplicaciones que realmente te den un beneficio claro es decir si tengo pues si pongo aquí el robot me voy a ahorrar X minutos de montaje etcétera y que tenga un retorno muy claro que luego al día siguiente o al cabo de unos meses cuando vaya al director financiero a pedir bueno ahora quiero poner 10 robots pues te compre la idea porque tienes claramente un business case muy claro de por qué este robot me está dando un beneficio AGV ¿qué son los AGV que también es algo más antiguo esto ya llevábamos Alín Continental pues unos 7 años con ellos son vehículos guiados de manera automática es decir no necesitan de un conductor básicamente hay de 3 tipos hay los que son filoguiados que son pues vehículos que tienen una marca en el suelo y la van siguiendo y tienen una serie de recorridos y van aprovisionando las líneas con material después los hay que van con láser que en la planta donde estamos ahora tenemos de este tipo que tienes lásers en las paredes bueno paneles y van proyectando láser y van calculando las distancias y van avanzando y van de manera totalmente autónoma y luego hay la tercera versión que es esta también cuando empezamos a hacer pruebas de Alín Continental y lo explicaba pues en las asambleas porque también es importante explicar a la gente pues que van a tener allí un aparato que va a ir solo por la planta y que tienen que interactuar con él y tienes que evitar pues que no haya accidentes el tercer tipo que es un tipo ya más avanzado es lo equivalente del Roventa o del robot de la limpieza de casa es un tipo nuevo que hay que ellos mismos pues hacen su propio mapa de la planta y van calculando pues la distancia óptima a ir a provisionar las distintas líneas de montaje pero una vez más si no tenemos una estrategia clara una organización etcétera puede provocar una mala implementación que me encontré hace dos años y medio tres cuando la planta digamos de Continental la que llevábamos que éramos casi 600 personas pues que todos los AGV al final iban pilotados con una persona y ostras estamos pagando aún la amortización de todos los AGV y al final tengo una persona que los está llevando ¿y por qué? no porque claro somos una planta súper dinámica que estamos cambiando continuamente los layouts y la organización y claro escogimos una aplicación que eran filo guiados que requiere pues cada vez que tengas que cambiar la ruta pues llamar al proveedor reprogramarlo todo hacer toda una inversión para cambiarlo bueno es cosas que es súper importante pues pensar bien donde donde se se aplica y otros casos que también he podido ver de éxito en este sentido en Nissan aquí en la zona franca tienen más de 300 AGV de estos es brutal ir a la planta y ves 300 AGV por toda la planta funcionando han desarrollado y por eso también es muy importante el preparar la organización y tener el know-how tienen internamente se desarrollan ellos mismos estos AGV la programación etcétera igual que Amazon que también las plantas que están ahora aquí creando pues tienen su propia ingeniería de AGV o Audi esto ya son palabras mayores pero también son ideas que ya también estamos trabajando en algunas organizaciones es el tema por ejemplo de hacer los inventarios y utilizar pues drones para leer los palets de almacenes gigantes o en el caso de Audi hay algunos vídeos también que podéis ver en Youtube de que allí están utilizando drones pues en las cadenas de montaje para traer el volante al puesto de trabajo donde se monta el volante en el coche pues viene por un drone que viene por el aire ejemplos de este tipo de aplicación impresoras 3D este también es otro claro ejemplo que ahora también se habla muchísimo que la impresión en 3D son un tipo de impresoras que permite pues con diferentes técnicas con plásticos o diferentes tecnologías pues hacer prototipos o piezas en tres dimensiones y aquí también casos de o ejemplos que también hemos vivido tener comprar una impresora 3D y tenerla aparcada en la oficina y de vez en cuando el más friki de la oficina pues hacer en este caso ves la foto de un muñequito Star Wars y llenar su mesa de muñequitos pero al final nadie utilizando la impresora 3D que a lo mejor se ha invertido 50 o 60 mil euros también en este caso pues aquí casos que sí que nos ha servido pues tener impresoras 3D pues por ejemplo tener muy claro dónde pueden aportar una aplicación que bueno que hemos visto por ejemplo a la hora de hacer recambios en el sector de automoción tienes que garantizar recambios hasta 15 años después de la finalización del vehículo y cuando te pones a buscar los moldes que hacían la pieza del SEAT Ibiza del PQ23 a lo mejor te estás dos meses buscando en el almacén dónde están los moldes dónde están estas piezas pues una aplicación que podría o que es adecuada poder a lo mejor imprimirte las piezas en 3D porque son de bajo volumen otro ejemplo ya con este ya acabaré de más ejemplos el tema también de los dispositivos digitales estos dispositivos son también muy golosos tenemos relojes inteligentes gafas inteligentes mil aparatos pues aquí también es súper importante por elegir bien dónde lo aplicamos esto aquí también tenemos ejemplos de a lo mejor haber decidido poner gafas muy grandes para a lo mejor estar haciendo un cambio de modelo que es unas gafas que te ayudan o te van diciendo todos los pasos que tienes que ir haciendo cuando haces un cambio de modelo mientras estás fabricando pero si las gafas no son ergonómicas al final las gafas acaban colgadas en el taller de mantenimiento porque nadie se las quede colocar con lo cual también aquí una vez más insistiendo en tener muy claro qué estrategia se quiere hacer utilizar la organización la formación de las personas y tener muy claro que tenga también un beneficio nosotros aquí hicimos por ejemplo los relojes inteligentes pues aquí había un caso de una aplicación muy sencilla que nos dio un porcentaje muy alto de beneficio que era tenemos líneas de montaje muy largas que iban priorizando las tareas a las operarias que estaban en la línea y esto permitió y realmente con un retorno muy claro de la inversión pues recuperar lo que había costado ya para acabar y a modo de resumen insistir para mí es básico evidentemente el cambio cultural esta digitalización de las empresas apoyada en estos tres pilares para realmente pues hacer esta revolución en todas nuestras empresas a la industria 4.0 y lo que para mí también es más importante que es independiente cualquier empresa es decir lo importante es saber dónde estamos y tener claro hacia dónde queremos ir pues muchas gracias y aplausos y aplausos y aplausos 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 y aplausos y aplausos